Se está grabando para Youtube. Hola, hoy es un día nuevo, o sea, ayer grabé 4 episodios o 5 y ahora estamos en los siguientes. Hola, Youtube. Hola, Karma del futuro, ¿cómo estás? Nigel West Dickens, este es el señor Seth y luego la señorita Bonnie. ¿Qué misión queréis que hacemos? ¡Patas! Maravilloso eres tú. Tú sí que eres maravilloso, loco. Muchas gracias, tío. Buenas, Cleuron, ¿cómo estás, tío? Hola, Raven. Hola, Farra, ¿cómo estás, guapo? Hola, Farra. Farra, bienvenido, ¿cómo estás, tío? Luego pondré otra vez... Farra, he hecho una cosa muy chula, tío. Luego te la enseño, no te preocupes. Voy a poner el vídeo en Twitter igualmente luego, no os preocupéis. ¿Qué misión hacemos, tío? ¿West Dickens, Seth o Bonnie? Seth está todo loco. Acordaos que Seth es el de las tumbas. West Dickens el timador y Bonnie la rubia de bote granjera. Dickens, ¿no? Vámonos a Dickens, pues. Venga, va. Tú lo has dicho, Janito. Tú lo dices y yo lo hago. Ahora sí, clipazo. Pues mira, Farra, justo, mira el clip ese. Ha sido una cosa espléndida. Vamos a hacer la de West Dickens primero, que estamos más cerquita, de hecho, de ella. Cómo me gusta este... Ayer lo disfruté como un puto niño. O sea, de hecho, creo que incluso he soñado con esto hoy. Porque he soñado algo... He soñado... A ver, no os lo quería contar. Era un sueño sin más. Todos hemos soñado eso alguna vez. He soñado como que secuestraban a alguien. Y... Era como un robo en un banco, pero era como un centro comercial todo grande, ¿vale? Y me metía yo en una tienda de libros. Yo era yo, pero no era yo porque no tenía mi cara, ¿vale? Yo no me veía la cara, en realidad. Y la persona a la que secuestraban era un niño con un lazo. Imagínate yo, lo del lazo de ayer. Seguro que se me ha quedado en el subconsciente. Una paranoia. Y ahí me he despertado. No sabía nada más. O sea, una paranoia de la hostia. No me he montado en ninguna película, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Pues lo juro. Hey, Day 3. Oye, ¿saltaré? ¿Llegaré? Pues no, no he llegado. ¡Hola, Charlie! ¿Cómo estás, tío? Hola, y tú. Estoy haciendo caca en la uni. ¿Estás haciendo caca en serio? Ay, Dios. Oye, pues mira, ¿ves? Apreta. Con mi voz. ¡Hola, Ariel-chan! ¿Cómo estás? Es enorme ese vídeo. ¿Has visto? Es obra de Pesid. El dios del meme. Me ha metido con el caballo al centro comercial. En plan de... ¡Yeah, boy! ¡Al macaboy! Tengo reuniones de trabajo. Calma, en un rato vuelvo. Segment, que le des de puta madre. Muchas gracias, Belen, por estar ahí y dejar el view. Te quiero. ¿Y esto qué es? ¿O de quién es? ¡Oza! Hay señores. Hay señoras. Establos. Cabras. ¡Hostia, cabras! ¿Podré pillar una cabra con el lazo? Es que me tienta a hacerlo, pero es que me van a poner reward. Y no me apetece que me guste otra vez la policía. La verdad. ¡Hola, Germán! ¿Cómo estás? ¡Buenas, Maciolo! ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo estáis? Alegra veros por aquí un día más. Junto a la familia. Madre, cosparida. ¡Oh, hijo! Vaya salto. Pericotas. Fijaos que ya tienes el emblema del perezoso con los corazones en los ojos. Más bien y fijaos. Qué cosas. Aquí está Wes Dickens. Aquí es donde le pegamos la paliza al tío, en la tila, aquel que se llamaba. ¿Se llamaba tila? No me acuerdo bien. ¿Tu canción? ¿Lo vas a seguir preguntando, Uriel? Ya sabes lo que pasó ayer. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Te van a la cañón? Muy bien. Seth of the Dead. Vale, entonces, claro, es que este nos refirió a Seth. Lo conocimos. Vimos que asaltaba tumbas. Ayudamos a su colega Moses. Hola, Baimanu. ¿El pan cromao? La sociedad está muy malo en los profesionales, pero ¿vos sabías que un anciano... De 60 años en el año milk. 44 años en el otro año. ции por la이� Taxa y4034. Torre de Radio ¡Cuidado que Farra tiene novia, loco! ¡Escúchame! ¡Sala o val, por favor! ¡Sala o val, sí! Comunicarme... Comunicarme con la... ¡La plataforma espacial! ¡Ahora mismo! ¡Aquí la plataforma espacial! ¡Vamos a despegar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cioloo! ¡Y estamos en el puto espacio! ¡Dale, Farra, loco! ¡Dale! ¡Dale! ¡El puto Farra, chavales! ¡Muchas gracias, Farra, por tu pedazo de suscripción, loco, con Twitch Prime! ¡Bienvenido a la familia de los perezosos! ¡A lo grande! Y... ¿Qué más decirte, tío? Se nos va la puta cabeza. Ya lo puedes ver. Y... Márcate un pave... Un pave... Cuéntame más. Y esas cositas. Eh... Bienvenido, Farra. Ya lo sabes, tío. Sigamos. ¿Cómo estás, Wes Dickens? ¡Hola, Muro! ¿Cómo estás? ¿Pero qué andas, loco? ¿Pero qué andas? ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué mejor bienvenida, coño! ¡Farra! Te conozco hace tiempo ya de verte en chats, tío. ¡Qué mejor bienvenida! ¡Hola, Steven! ¿Cómo estás? ¿Te vas a tu planeta? Mi planeta es este. Estar con vosotros. ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Ese es, ese es, Reven! Me pica el sobaco, tío. Perdón, eh. Lo siento. Chato, con los precios de la cerveza. Tranquilo, que nos la bebemos. Hola, Nimboe. Vale, entonces, eh... Necesito que me digas dónde coño están mis putos compañeros, excompañeros de banda, para que me encuentres a mi mujer, también. Ya que están... Merecidísimo. Gracias. No. ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¿Por qué te vas a ir a un hombre? Ya empezamos con el agua Los cojones Entonces de puta madre Fata De puta madre loco Porque nos vamos a ver de puta madre Se van a dar un beso tío Gracias por pasarte por la suscripción, loco Hoy no se me ha caído el agua No habéis podido con ello Bueno, sí, se me han caído unas gotas aquí Pero no pasa nada Uriel, te lo voy a decir una vez Y espero que no te lo tomes a malas, que yo te lo digo a buenas Por favor, deja de decirme Que ponga las canciones, las pondré en su momento Por favor Por si Me voy a parar ahora justo para poner la canción Ya te he dicho que lo hago normalmente cuando me pongo a cenar O cosas así En las cartas de canciones y audios y demás Lo hago por eso, tío Te lo dije ayer cuatro veces Y no la puse solo por el hecho de que No parabas, no parabas, no parabas, no parabas Por eso te lo digo ¿Vale? No te lo tomes a malas Pero Entiende que yo también soy persona Y me molesta ver Pon, 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 pon Lo de las cartas es más a interacción Si se utiliza mal Si se utiliza de otra forma Es como que Se ¿Entiendes? Si se mal utiliza, cansa Si se utiliza bien, guay Espero que lo entiendas Hola, Jess ¿Cómo estás? Guapa, bienvenida ¿Ves? No venía a cuento ahora que me sacaras lo del, lo del twerk, tío Puta, Jess Jess Ponerle click a Jess, por favor Comedia West Dickens a Gaptop Bridge ¿Omitir el viaje? ¿Puedo omitirlo? No sé por No sé si pasaba algo si no lo omitía Pero bueno No sé, la verdad Pero bueno We need to talk Por mi de puta madre Hostia, ¿y eso? Ah, vale, hostia Son gente normal, digo Coño De hecho ¿Qué coño es esto, tío? ¿Una carrera? Huele a eso BH o VG80 Yo diría que La nuestra es la BH La nuestra La mía y la de Nebu Y mi Telmer Y Payball, Chili y demás Es la BH La VG No me acuerdo Da igual Obrigado Vamos a ver La cuestión Me toca conducir un carromato, ¿vale? Con un caballo Este hay que ponerle nombre Necesitamos ponerle el nombre al caballo Si no, no es un caballo ¿Vale? Eh, el otro era Norberto Nuestro caballo Ese de ahí Hostia, pues aquí hay más de un participante ¿Escucháis el ventilador? Por favor, decídmelo Es que me emparanoía mucho lo del ventilador, tío Venga, sustero Nos vemos, tío Oh, me encanta ¿Humberto? ¿Pedro? Pedro me llamo yo, cabrones Jorsito Norberto 2 Eh, Rajoy Oh, vale Rajoy Vamos, Rajoy No, no, Rajoy No, que me... Hostia, hostia, hostia Esto corre mucho Esto corre mucho más que el caballo Hostias Chavales Vamos Humberto Este va... Norberto el uno Y este... Humberto... Humberto Norberto y Humberto No, Humberto es demasiado amigo Eh... Lo llamaremos Eh... Pablito Pablito Que es como yo Pablito, corre Corre, Pablito Venga, coño Si voy ganando ¿Qué más da? Hostia, el drifting Coño, drifting tú Con el caballo No, 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 no Mira que drifting tú Hostia, que me he comido un árbol Está bien, caballo Que me coge Que me coge Corre, corre, Pablito Corre, que te pisan los talones Jeje Corre, Pablito Oh, hostia Me encanta este puto caballo, eh Yo me lo quiero quedar para mí El Pablito Tokyo Drift Red de aterro Oh Fuuu Dios, el puto drifting, tío Con el caballo Hostias Chavales ¿Qué es esto? Fuuu Hostias A tomar por culo Ja, ja, ja Ja, ja Me encanta Por favor Eh, hijos de puta No, no Respawne en el oeste, no, eh Respawne en el oeste, no Que me he puesto de ruedas Hijos de puta Que voy segundo Un pojón segundo Me voy a poner primerizo Otra vez ¿Quién va primero? El puto Carlitos Carlitos No vas a ganar la Pablito Pablito tiene la de ganar Porque me llamo yo Pablito Te llamo el domingo Le voy a llamar Saxo Gaming Con los cochecitos Me gustan los cochecitos, eh Venga, Carlitos A pastar Que allá voy primero Pablito Cuidado con el bache Cuidado Esto Es difícil, eh Contra la mierda esta Por arriba o por abajo Por arriba, loco Always left Madre mía del amor Esto Yo necesito un caballo de estos En la vida real, eh Por favor El Audi El Audi del Reven Hola, Ploto ¿Cómo estás, tío? Perdona que no te he leído antes, tío Que estoy ahora mismo En la carrera con Pablito Y estoy todo tenso Pablito Que es un loco, tío De la carretera Eso lo hace en la vida real No pasa de la primera curva Yes, me estoy sacando el carnet Aún no tocó un coche Hasta en Fury Venció un caballo Tío, más o menos Domingo por Era un domingo Las coches de choque Espérate, espérate Que gano Que ya está Ya está He ganado Mira, puedo Puedo quedarme así Puedo dejar el mando Que gana solo ¡Oh, Pablito! La película El gran Pablito, chavales El gran Pablito Hasta luego, señor Nos vemos Cuídame a Pablito, eh O te meto un tiro ¡Pablito! Siempre en mi corazón Pablito Venga, West Dickens Vámonos, loco Ya me he tomado el Elixir Hostia, que conduce él Espérate Tiembla Toretto Esto pasa por lo que he puesto antes De la mierda esta De la escena esa Del Fast and Furious Hostia, como pena, oye ¿Habéis visto? Voy a dejar esto Que parece que están hablando Pínchale las ruedas Sí, hombre Como tiene mucho aire la rueda Hostia, todos nos llamamos Pablitos aquí Mola O sea que vamos He participado un poco De clandestino, ¿no? Maravilloso Ahora van a emitirá Verás la venganza Verás La vuelo ya desde aquí Me voy a encontrar con Tila otra vez ¿Te imagino? Estaría la hostia No estaría nada más Hemos llegado ya al sitio De hecho ¿Por mí? De puta madre Yo mientras más tiros pueda pegar O más hostias pueda dar Para mí el oeste Es el mejor sitio del mundo Pues Dickens No puedo emitir esto ya Es que ya hemos llegado, ¿verdad? Vale ¿Pierdo? Claro Hola Alberto ¿Cómo estás, tío? Hostia, Aydish West Dickens No, es Play 3 La Play 4 no la puedo comprar Estamos ahorrando para ella Poco a poco Pues hemos completado otra misión Del tío este Ha sido una carrera Estupenda FRZK Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido a la familia de los preciosos ¿Me he ganado 3 dólares? ¿En serio? ¿3 putos dólares de mierda? Eh, aquí hay una persona Misión de persona, chaval Misión de persona Que es la buena Hola para acá Hola 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 con el hombre Quieto todo el mundo Mi, mi, mi Tienes un vistazo a ti Cuando te vayas un vistazo a ti Te ves como que has visto problemas, señor Ahora por 100 hombres El problemas tiene una manera de encontrarme, señor ¿Me gusta el sonido de eso? ¿Me gusta el sonido de eso? Trouble, con una capital T Eso es simplemente Capital Lo sé, ploto Estoy ahorrando El mes que viene seguramente o el siguiente lo podamos pillar Más que nada el septiembre, seguramente Agosto De la frontera a las damas del este Oh No, no entiendo la palabra que estás diciendo, señor Sí, mi mamá me sentía de la misma manera Y ahora me escribió de su voluntad Y no esperaba a nadie de nosotros Jimmy santo, señor At tu disposición Pero, por favor, no dispone de mí todavía ¿Qué estás haciendo aquí, Jimmy? Hola Hola, ¿quién? Vale Tío, este es un puto chalao, ya está Ya le he sacado el pote Este, vale Este pavo, yo también Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo el poder en forma de rifle ¿Lo ves ahí detrás de mi espalda? Pues eso mismo Detrás de mi espalda Yo también Sí, soy muy listo Entra en el diario un tipo raro añadida Por mí de puta madre Y simplemente No he tenido que hacer nada Le pasaré como nunca ¿Puedo estar seguro de divertirme? Lo pasaré como nunca Esto no sé qué es Pero vale UPS 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 Loco Muchísimas Muchísimas gracias Tiger Por tu pedazo de resuscripción, loco Cuatro mesazos ya aquí Madre mía Cuatro meses Muchas gracias Tiger, tío Muchas, muchas gracias, tío Tenemos cuatro misiones por hacer No sé cuál hacer ¿Cuál hacemos? Pues Dickens Iris Seth O Bonnie ¿Cuál hacemos? ¿Queréis que hagamos la de Seth ahora? Uy, tengo aquí una persona ¡Oh! ¡Hostia! Y es de Hanging Rock, tú Es donde llevan a todo el mundo Es donde llevan a todo el mundo a morirse Vamos allí Vamos a Hanging Rock Oye, pues sí ¿Puedo pedir más diligencia que me lleve allí? ¡No! ¡Conducir, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? Lo siento, chino Lo siento Disculpas ¡Súbete! No me jodas Mierda Y acabo de cometer un puto delito Lo siento mucho, señor Pero usted va a morir O por lo menos le voy a atar ¿Vale? Así que no llamas a la policía Lo siento Pero es que debo hacerlo No quiero que me cobre Soy un pobre Soy un pobre en el puto O este ¿Lo he pillado? Madre mía Soy el puto al acero, tú Me encanta pillar los lazos Tío, soy el puto Vamos con ellos ¿Ya se ha bugueado? Me cago en la vida Mierda, ahora me ven los demás ¿Pero qué coño he hecho? Llama al caballo Llama al caballo Trae pa' acá Norberto Ven aquí Corre, que nos vamos Corre Hay que salir pitando Los tías de aquí Corre Vámonos Llóvalo Hola, Saltichir ¿Cómo estás, tío? Buenos días Buenas tardes Hay queridos rostros Y tus ideas de cabeza Parece que en este juego Yo hice colaboración con Omisoft Bueno, lo que pasa es que Ahí se buguea siempre Cuando pilla a alguien con el lazo No sé por qué Pero se buguea No me preguntéis el por qué Pero lo hace ¡Ey! Que casi me como el tren Acá he liado el pollito Voy a ir a por la misión esta Del tío De la... Sí, porque había un tío ¿Os acordáis que había un tío? Que se comía a la gente En teoría Porque vimos que... Es que sin querer Le tiré el lazo A la persona que se iba a comer Y me equivoqué Entonces hay que intentar pillar al... Hay que intentar pillar al... Al que se come la gente ¡Hostia, al tren! Eh... Ayer... Ayer hicimos un poco de bomba con el tren O sea... ¿Cómo te explico? Pusimos a una persona en las vías del tren Y justo pasó el tren No te digo más Ahí ya pues te haces tú la idea Hice un poco de... ¡Chof! Y ya Norberto era negro Le traicionaste Marumar Eh... Norberto es del color que queramos Porque Norberto Siempre está en nuestros corazones Eres malo sin querer Maquiolo Pero es que soy malo Si es que yo lo digo siempre Soy un puto manco En los juegos Pero oye, me encanta Y lo que mola Lo que me gusta de este juego es La banda sonora que hay El ambiente en el que te mete Y es un puto juego del 2009 Es que siempre Lo voy a seguir diciendo Hasta la puta eternidad Es un puto juego que tiene ahora mismo Eh... Once putos años, tío O sea, once no Eh... Nueve Pero que es la puta polla, tío O sea... Por favor, ¿sabes? Por favor Muchos putos juegos de hoy en día Lo tienen que envidiar, tío Malo de maldad No malo de manco Pero Maquiolo Si es que da igual Es que soy malo de maldad Y malo de manco Pero de manco Tranquilo que no me salvo Lo de las mates no es fuerte Creo que lo has pillado No, no... Lo que sé, que me da igual Que he hecho un cálculo ahí Mal hecho ¿Verdad que tú también lo haces, Charlie? No te ves tan maligno como yo Seguro que no Bueno, tú eres medio puta Pero tranquila Te quiero Hola, Ravenhawk ¿Cómo estás, tío? Otro día cabalgando Por la paradera del salvajo este Otro día cabalgando Ravenhawk Y mañana, chavales Eh... No sé si estáis todos Los que siempre sueleis estar Aunque sí Voy a mirarlo Bueno, más o menos Eh... Mañana Si os parece bien Como os dije Me gustaría ir intercalando En plan de Hoy esto Mañana esto Pasado esto Al otro esto ¿Entendéis? Y así no hacer Red de ardiente Red de ardiente Red de ardiente ¿Ves? ¿Os parece bien que mañana Empecemos Si queréis empezamos Un single player De la lista de ayer ¿Vale? Eh... Al que tengo que añadirle La saga Bioshock Que bueno Me lo dijo ayer El señor Black Assassin Ya sabéis que nos pasamos El 1 Hay que pasar el 2 Y el Infinite Y... O nos pasamos uno de esos O empezamos el Subnautica ¿Os parece bien? Ahora que es veranito Hace calor y tal Y el agua mola Y demás El Isonored Está ahí Eh... También Gracias por recordarlo No, no No soy tan bruto Ellas se lo merecen Tranquilos A la misma hora Sí, Marumar Siempre A las 7 de la tarde 7 hasta que Bueno Hasta que Pues toque Este era el señor Ya sé que te han atacado Ya sé la historia Etc Y ahora me dices Que cojas la persona Y demás Vale Esto ya lo escuchamos ayer Acordaos que ahora Tengo que ir a por la persona Que lo... Que le atacó Y como que le mordió Y demás ¿Sabes? Y vamos a pillarlo Vamos a atarlo Y lo vamos a llevar A su... Ya, no sé No te me bugues No No te me... ¿Por qué no te vas a dejarme alone? ¡Están todos locos! What's wrong with you? ¡Oh, Dios mío! Además me han jodido la misión No hay punto de control, lo que hay es punto de guardado Si queréis empezamos, lo que pasa es que empezaríamos desde el principio ¿Sabéis? O sea, empezaríamos desde la carrera y demás Es un poco coñazo, la verdad Un poco coñazo, pero bueno, no pasa nada Ya volveremos a hacer la misión desde más adelante Porque claro, esta parte de la misión ya nos la hemos saltado Es una pena Son cosas que pasan, chavales, no pasa nada Se bugea y ya está, es una pena Porque no sé cómo desbugearlo eso Porque imagínate que es una misión principal, ¿sabes? O sea, ¡me cago en la puta! Imaginaos que hay una misión principal Que es de eso, o sea, sería una putada No, lo siguiente, ¿qué ha pasado aquí? Coño Le han pegado un tiro Es que yo no sé qué me pasa, tío Hoy estoy agafado, tío Hoy se me joden todas las misiones, tío Se me joden todas las misiones hoy, tío No sé Hola, José Vindas, ¿cómo estás, tío? Se me joden todas las putas misiones, tío Yo no lo entiendo Estoy bugadísimo Cago en la puta de oros, tío Bugadísimo, colega Total para cinco pavos Me he parado aquí Cago en diez Vamos, Norberto A ver si la siguiente no se nos jode, tío Vámonos al Seth Que ese hombre siempre me va a querer Este del Matrix que regenera daños No regenera daños En realidad es una locura Porque en realidad esto los vaqueros no lo hacían Creo Hola, Cecilia Estoy bugadísimo, colega Pero bueno Shit happens ¿Qué se puede hacer más adelante? Ah, vale, entonces vale Menos mal, ¿sabes? Porque esta misión ya la hemos fracasado dos veces Una por culpa mía Y otra por culpa de que el juego está bugueado Pero bueno, no pasa nada Seth, hostia, que ha hecho el caballo ¿Habéis visto eso? Ha hecho... Se ha movido Tiene que ver con el chaval de las insurances Que pidió ayuda en armadillos ¿Sí? Qué puta madre ¿Por qué te estás llevando Tres cadáveres? Eh No lo entiendo No toque tantos bugs Yo tampoco lo tengo, la verdad Entonces es un poco... ¡Eh! ¡Hostia, el Saxo, loco! Muchas gracias, Jason, por tu pedazo de juegos, tío Bienvenidos a otros los que vengáis del canal de Saxo Soy Karma Encantado de conoceros La mayoría seguramente ya me conozcáis Y bueno, estoy jugando al Red de Redemption A tope de Power Con el Red de... ¡Hola, Gamerotaku! ¿Cómo estás? Estoy jugando con el Red de Redemption Con la Play 3 Tenemos un montón de bugs Y estamos con la misión de un tío que se llama Seth Que lo llamamos Volum aquí también Bueno, una movida Una movida brutal ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Hola, Saxete ¿Cómo estás? ¿A qué le está pasando? Te he visto antes En el auto-host que tenía yo Antes de empezar el directo te he visto Estabas un poco tilteado Porque estabas en una curva La has dejado O sea, has dejado la curva Y como que ya está O sea, te ha sido porque decías que tenías calor ¡Jee! Hurtad el jugazo Me encanta Este tío se ve que viola cadáveres ¿Vale? Para que lo entendáis también Me gusta Ya me entendéis Parece un zombi también, claro O sea, va Este hombre Parece que va a morir De un momento para otro, ¿sabéis? O ya está muerto, mejor dicho No me gustan las mujeres Tiene un problema, eh No le gustan las mujeres Vale ¿Y por qué te llevas tres cadáveres De un hombre? De hombres Yo es que cada vez que veo a este tío Os voy a ser sincero Me da un mal rollo Es que yo no sé qué trama, tío Con tanto cadáver Tanta necrofilia Tanta... Tiene un cinturón Una cuerda, tío Y está sucio Y de mes es que está necrofílico Perdió el pobre hombre Pobre hombre Hola, Polo, ¿cómo estás? Lo que le hace falta Esos son dos o tres cocidos Tres cocidos del oeste, tío Y maravillosamente Lo tenemos ya de por vida aquí Con nosotros ¿Vienes qué tal al suroeste? Rumbo al refugio Refugio, anda, mira Nos vamos al refugio ¿Al suroeste? Hostia Hostia Nos vamos a tomar por culo Oye, por mí de puta madre Si ves un mojo Buenas, silencios ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Estamos aquí de puta madre ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, tío? Qué mierda, me he equivocado aquí Perdón Oh, la puesta de sol Qué bonito Te arrebentio Me siento más acompañado por ellos Que por la gente Oh, pobre hombre Oh, se la acaba de dejar ahí En plan en bandeja Para ser un aficionado a matar Tiene usted bastantes problemas Con los muertos Eh, qué puto amo Súper leado con el trabajo Llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí No pasa nada que le he sido Aquí cada uno viene cuando puede, tío Vamos a ver Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Me llamaba Ninebotter Counter Strike Oeste Edition Hostias ¿Qué haces contando pito pito colorito? ¿Qué cojo? Le está robando el cabrón Le roba a los violas Qué cabrón Yo no me quiero morir, eh Que me entierre Hostias Adiós Un beso Pero si podéis saber Por qué los tiras de ¡Eh, el caballo! Pero, me estáis leyendo, ¿verdad? Espero que estéis leyendo Esa pasta que está pillando Para play De verdad, de mal Espérate Me voy a cargar esto Esa es la cabeza Tomar por culo Los siguientes ¿Dónde están? Mira eso, tío Es que Recargo Ataco Disparos Soy un hombre multiusos Me cago en 10 Buenas, que alemán ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Me alegra verte por aquí, tío ¿Cómo estás? Las ruedas están un poco en plan de Van un poco sueltas Creo Y ahí hay una mujer Gritar Y la gente ha tirado Otro puto cadáver ¿Cuántos quedan? Había tres Ha tirado ya dos Hostias 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 A ver, a ver Por favor Hostia, que hemos perdido Un caballo Colgaos Hemos perdido un puto caballo Lo siento, caballo Te quiero No, he matado al caballo Hostia, que... Vale, basta Parado un momento Hostia He reventado el fuego Fuego, fuego No Le he dado No me jodas Que estoy en modo experto de disparo Coño Que llevo un mando No llevo un ratón Cabrones Le he dado No, da igual Me da igual Corre, karma Corre Estoy en la mierda, eh De vida El caballo está en la mierda Pobre Le queda nada De vida Un tiro y muere Buenas, Chusel ¿Cómo estás, tío? Ya he olido suficiente Carnasada por ahí Es que me paso Me he pasado Vuelta para atrás Spinbot y aimbot Como me pille el banco Van, veraz Tía, pero Esto con un caballo Es una mierda, eh O sea, valentísimo En plan, valentísimo Y es difícil de controlar Casi me caigo No, casi no Vale, no ha pasado nada ¿Vale? No habéis visto nada No ha pasado nada He volcado Un puto carruaje entero Pero bueno No pasa nada Y esto es lo que pasa, chavales Cuando llevas Además, ahora tengo Los dos caballos ¡Hostias! Vale, ahora es mi momento Uno por aquí Otro por ahí Otro por ahí Madre mía Pero es que va todo rápido Además, a aquel le he Evidentado el puto El fuego, tío ¡Adiós! ¿Lo habéis visto? ¡Ha volado! He perdido un caballo ¡Jos de puta! ¡Hostia! A ver, a ver Para un momento Basta Top it Polo, muchas gracias Por el follow, tío En un momento muy oportuno Polo Espera un momento Colega Que me va a matar ¡Hostia! Me pica la nariz ¡Fuck! Polo, muchas gracias Loco por el follow, tío ¡Joder! Me cago en la puta Lo he vuelto inutilizado Seré gilipollas Me cago en la puta Hola, hondis ¿Cómo estás, tío? Chavales No soy yo El mejor conductor ¿Vale? Pero bueno Lo intento Mira, me he cargado estos primero Uno ahí Otro ahí Otro ahí Y aquellos Sí que me van a costar más Porque no los veo, básicamente Ahí hay uno Me queda uno No, no lo veo ¡Ahí! ¡No! No me ha dado tiempo ¿Le he dado? ¿A quién? No Me quedan dos Uno menos ¡No me tienes foco! ¡Hostia! Le he dado un movimiento De puta madre Tenemos los dos caballos aún ¡No! No era por aquí Era por el otro ¡Gira, karma! ¡Gira! Eh, karma Si te metes por las piedras Mal, tío Vale Puedo hacer marcha atrás Con los jamellos Con los caballos Vale Se puede hacer marcha atrás Chavales Esto es mejor Que los juecitos Esos de coche Que juega el saxito ¡Saxo! Teme Teme a la carretera Chaval Pasadle el clip Del drifting Con los Con el Con Pablito Hola, Norla ¿Cómo estás? Guapa Bienvenida Estamos haciendo drifting Con los caballos Mejor que un simulador De carreras Esto Pero se va a comer Al D-Racing ese Y caballing Y caballing Y el Y el Seth Va a hacer una aplicación nueva Se va a llamar Tinder En vez de Tinder Se va a llamar Sether Para que lo sepáis Chavales Finalmente Un mes de asertión Voy a ser rico En los sueños De mis sueños Indes Gracias, señor Cuento de **** De que estar aquí por tiempo Intentando descubrirlo Voy a ser rico Y cuando te acabas De que pasa Llega a Fort Mercer Necesito a ti En la zona Después de encontrar Mi 거�ra Si Es la **** Me encanta este juego Joder Me estoy partiendo el culo como nunca Hostia, 10 pavetes quemado el Seth Hostia, el Seth este es rico, eh Tiene pasta, el cabrón ¿Tenemos otra misión del Seth aquí? Espérate, ¿la hago? Pues no estoy teniéndola aquí Además, me encanta este tío Yo creo que es del que más me gusta hasta ahora De momento aún no hemos visto al Irish Así que luego iremos a ver al Irish A ver qué tal Menos mal que tu vida no depende de llevar caballos Sí, más o menos ¿Qué haces? ¿Pero por qué hueles un zapato de un muerto? No está bien este hombre Vale Vale Y Hay que buscar un tesoro, ¿vale? Y algo me huele que No, que no vamos a estar solos Algo me huele ¿Veis? Es que lo sabía, es que lo sabía ¡Es que lo sabía! ¡Vuestros muertos! Me vais a tocar a mí, hombre Pero ¿de qué vais? Que soy John Marston, loco ¿No sabe quién soy o qué? Me queda uno ¿Dónde estás? Escondidito, cabrón Desbalazos, loco Ahí estás ¡Chal! ¡Otra vez! Hasta luego Un beso Más, espérate Tengo la escopeta para algo, tío ¡YOLO! ¡Eres subnormal! ¿Pero cómo soy tan manco con el mando? No corras Es que el mando es una puta mierda Una puta mierda Las cosas como tú Mira, me voy a acercar a este Y le voy a hacer ¡Viva! En toda la cabeza Adiós, un beso Saluda, saluda a tu amigo De mi parte ¡Hola, mi loco! ¿Cómo estás, tío? ¡Bienvenido! Mira ese, mira ese ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Asoma! ¡Que te asome! ¡Que te asome! ¡Joder puta! ¿Cómo corre? ¡Adiós! Mejor sharpshooter De todo el oeste Me están disparando Desde arriba de la casa ¡What the fuck! ¡Asoma! ¡Asoma! Una vez más Míralo cómo cogea ¡Corre! 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 No le estoy disparando a puesta Lo he matado sin querer Mierda ¿Veis? Sin querer soy malo, tío Está ahí metido Mierda Estaba Ya no Esto es un juegazo Esto es un juegazo, viroco ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Me alegra verte por aquí Eh, aún no está muerto ¡Asoma! ¡Hostia! Está aquí abajo Un beso Está muerto Una pistola ¡Rusa pistola! Puto William Scream El típico, eh Inspección al sótano Vale ¡Seth! ¡Seth! De sangre Dios El chistaco Venga, chavales Un beso Cerramos el stream Adiós Hola, buenos días Me huele a que esto va a ser una emboscada del copón Demasiado juego de videojuegos ¿Verdad? Pues no Ah, pues sí Vale Estamos bien Estamos arreglados Pero ¿Por qué ¿Por qué se meten en una casa Y no revisan el sótano? Pregunto O sea, no revisan que la puerta del sótano no está abierta Para que yo venga por aquí Está un vive ¿Sabes a qué ha venido lo este, chaval? A matar Hola, Marina ¿Cómo estás? ¡Hijos de puta! ¡Salir de mi casa! ¡Cállate en mi casa! Míralo Arde ¡Arde, cabrón! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Eh! ¡Hostia puta! ¡La madre que lo trajo! ¡El puto Héctor, loco! ¡El puto Héctor, loco! Dando el resub Héctor, loco Muchas gracias por tu resub Dos mensajes aquí ya, tío ¡Uh! Me quiero mucho, Héctor Que lo sepas, loco Muchas gracias, tío Por tu resub ¡Me quiero, tío! Mira aquel ¿Lo ves? Mira, Héctor Para ti ¡Soma! Espérate Esta para Nate Y esta para ti ¡Soma, soba! Ya no Todo tuyo ¡La vuelta! Héctor está haciendo unas cosas, chavales Unos nuevos emoticonos Vais a aplicar Has descubierto el traje de busca tesoro ¡Eh! Usalo para que te traten como uno más De la banda en Gaptor Ridge Lo tengo, lo tengo, Seth Tengo el tesoro, loco Busca Todo tuyo Pues lo pone arriba a la derecha, Charlie Ya veis Ya ves ¿Queréis ver una cosa, Nate y Héctor? Ahora lo veréis Un momentito Ahora lo veréis Tranquilo Espérate A ver que Seth abra el puto cofre A ver que hay dentro Un puto ojo Vale, mola Menudo tesoro, loco Me encanta Mesiru Este es tu pago ¡Un dildo! Ella tira el ojo Hola Se ha sentido realizado Ahora se va a follar a vivos Oh Que mono Chavales Se viene A este hombre lo vamos a De De Virgar No sé si llega a eso Pero bueno Hemos completado la misión Así que de puta madre No sé si llega a ver